Estamos en Verón, Verón República Dominicana Verón República Dominicana Estamos en Bávaro, Verón República Dominicana Miren lo hermoso que es esta zona por aquí, Oriental de la República Dominicana Estamos en Bávaro, Verón República Dominicana Dándole un paseíto para que conozcan también lo hermoso que es esta zona ambiental de la República Dominicana Este es el bus de Barceló Rizolo, Intacana Miren que belleza es nuestra República Dominicana Vengan a visitarla La República Dominicana tiene el nombre de República Dominicana Bella como todas las mujeres Miren a República Dominicana Quisqueya la Bella Eso es Dominicana Vengan a visitarla Esperamos el mundo entero que conozca a República Dominicana Que nosotros a todos le damos un buen trato El Dominicano es como el San Juanero Siempre tiene buena cara Muy buenos días, muy buenas noches Por favor suscribirse al canal Compartirlo Y darle manito hacia arriba Bye Chau Chau